¡Gracias! ¡Vamos! ¡Helminado por te doy skin de grepe! ¡Cojones! ¿Qué es la cuenta? ¿Cómo tienes tú mi cuenta? Tu cuenta de verdad me la quedo yo, ¿vale? Me salió de la llamada Con este buen pulpo que nos va a estar acompañando Porque esta señora tiene un puto pulpo en la cabeza Así que vamos a caer... ¡A campo caligne! ¡A campo caligne! ¿Tú quieres caer a campo caligne, pulpo? Dejadme en paz Maravilloso, maravilloso Hasta el pulpo quiere caer a campo caligne Ya me viene un sin skin ¡Aquí está la Claudia! ¡Aquí está, chicos, la Claudieta! Espero que no sea stream snipe Confío plenamente en lo que viene siendo este buen hombre Que haya caído aquí por una remota casualidad de la vida Y no para hacerme stream snipe Confío en ese hombre, va ¿Confío en ese? No, no, no Yo confío Yo confío El plan, chicos, va a ser el siguiente Solamente tenemos que conseguir que nos agregue Y creo que va a ser bastante fácil Porque esta cuenta que me he creado ayer Se llama, como veis por aquí, te doy skin de grepe Entonces, claro Ella no sabe que soy yo Y le entrará muchísima curiosidad Cuando alguien le mate con este nombre Ella ahora mismo está en directo Y lo que ella no sabe Y su familia no lo ha dicho Porque les tengo compichados Es que ahora mismo Me ha llegado un mensaje Por el móvil de la compañía Que es de repartos Que la caja que le envié hace dos días A su casa Acaba de llegar En esa caja vais a flipar lo que hay Porque hay una cosa Muy, 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 muy chula Y muy troll Y ella se va a quedar flipando Porque ella no sabe que sabía su dirección Y que estaba compichado con su familia O sea, este vídeo va a estar súper La bomba, vaya Me acaban de tocar una escopeta Un poco, un poco extraña Me apetece matar al hombre ese, tío Que me he encontrado antes Pero claro, a saber dónde está ahora Aparte que el hombre ese Le ha dado miedo, se ha ido Vaya, está aquí, chicos Está aquí, está aquí Vale Pillamos altura, pillamos altura Chill, chill, chill Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Vale, la Claudia se cree que aquí Está jugando con un random o algo Pero yo no, no, no Yo soy el tito harta ruso No olviden suscribiros Porque la mafia rusa Decís que es súper grande Y súper potente Y tenemos que demostrárselo al mundo Ya que ahora mismo Gaper tiene 1.030.000 suscriptores Y nosotros 961 Así que Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Y vamos a por Gaper Tenemos que superar la de suscriptores Granada, granada, granada Y utilizar el código harta, chicos Que es totalmente gratis Vale, no me da, creo No me da No ¡Vamos! ¿Por qué gana la partida? ¿What? ¿No había nadie más? ¿Qué cojones? ¡Era el último! No me digas que era el último Terminado por Tedoui Skin de Grefg Bueno, o sea Me viene un stream sniper Gana la partida Y se llama Tedoui Skin de Grefg Eh... A tomar por culo el pulpo, señores Acaba de tirar un puto pulpo ¡Agrégame, Claudia! ¡Una y a mi chola! Vamos a proceder a lo que viene haciendo caer por aquí Caer por aquí, aquí, aquí No tengo ni idea Si aquí hay cofre o no hay cofre Pero bueno ¡Las gafas de la sexualidad! ¡Y la camioneta del ruso! ¡Pero los rusos no conducimos por las carreteras! ¡Conducimos como locos borrachos! En esta ronda necesitamos que Claudia 100% nos agrega Así que vamos a demostrar nuestro máximo nivel de ruso poderoso Creo que estaba en ese edificio, ¿no? ¿Verdad? Vamos a luchar un poquillo El pulpo me ha dicho que quería caer en lo que viene siendo, pues... Este lugar Así que yo le he dicho Pues vale Tampoco es que haya caído muchas veces al ver cazadorpecidas Por cierto, parece que no me están haciendo... ...en esta partida Lo cual me gusta Vale, está aquí, chicos Hay que demostrar Hay que demostrar Hay que demostrar que son muy increíbles Vale, soy malísimo ¿Dónde vas, Claudia? ¿Es 54? Está demostrado que somos increíbles, chicos Tío, me está vacilando No le ha quedado claro a la peña No le ha quedado claro a la peña, tío Ah, que encima es el... El Graef es el rato... El niño rata de antes, tío Ah, que tiene escopeta Ok Espérate Vale Vale, entonces Ahora si se ha pirado Demostramos que somos aún muchísimo mejores, eh Mira, subimos a lo alto Hacemos así Hacemos así Hacemos así Es que encima es malísimo el niño rata, tío Yami, ¿por qué? Mira, le voy a curar y todo Toma, Claudiesca ¡Toma, Claudiesca! ¡Vamos a tu casa, Claudiesca! Y es el mismo tonto de antes Tío, que asco Ah, que me vuelve a bailar el mismo baile Vamos a agregarle a este muchacho A este tonto Para ver qué nos tiene que decir Venga, vamos a agregarle a este niño rata Le doy Este tío No, vale, vamos por aquí al niño Y vamos a ver a este niño rata Vamos a ver O sea, es que me ha tibeteado Aquí está La Claudia TMR Vamos a decirle que le acabo de llegar justamente la caja Ojo, me he aceptado la petición de amistad Vamos a invitarle Vamos a invitarle Vamos a invitarle ¿Pero qué pasa, niño rata? ¿Quién eres? ¿Y dónde vas con ese nombre? Vaya pintas de nombre que me llevas Vamos a ver Guapa, Claudia, te quiero No me jodas que eres el ruso Soy tu harta favorito El maldito ruso streamer sniper este de los cojones, tío Claudia, Claudia, Claudia Y te digo en serio Lo que dice en el nombre es totalmente verdad Pero si salen dos días la skin Confía en mí Y además Te acaba de llegar una puta caja a tu puta casa Imposible que sepas mi dirección Jajaja Vale pues, Claudia Ahora mismo estamos jugando con 16 suscriptores Yo tengo un equipo y Claudia otro, básicamente El que gane una ronda ha ganado, chicos O sea, esto es definitivo Pero que yo lo que quiero saber es que hay en el sobre Que llevas media hora sin decírmelo Tranquilita, tranquilita Chicos, vamos a por ellos Aquí, el equipo moraete Es el que va a ganar Va a abrir el sobre, señores Claudia, ¿dónde estás, guapa? ¿Dónde estás? Porque yo acabo de reventar a una persona Acabo de reventar a una persona ¿Y cómo? Este no eres tú, ¿no, Claudia? No, ¿verdad? No, no, no ¿Tú en qué equipo estás? Yo estoy en el equipo moraete Vale, perfecto Mi equipo lo ha tomado Perfecto Pues yo estoy en el verde, ¿eh? Hombre, pues si quieres venir, Claudia Ven a mí ¿Dónde estás tú? Venga, venga, venga Yo no sé dónde estás tú tampoco, ¿eh? Y así nunca vas a conseguir abrir el sobre, guapa Que no, que no, que no Que el sobre es mío, literalmente Sabes que yo estaba compichado con tus padres, ¿verdad? ¿Cómo que tú estabas compichado con cómo? ¿Por qué me acabo de enterar de eso? Hombre, hombre, hombre Y si no, ¿quién hubiera abierto la caja antes? O sea, el sobre venía en la caja, ¿verdad? Correcto Venís entre dos Buena, buenísimo equipo Nah, vayas ratas Vamos equipo, vamos equipo Aunque no esté Claudia Su equipo Sigue vivo, ¿eh? O sea, me manda un sobre Es que no me deja abrirlo Es que a quién se le ocurre Zona, 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 zona Equipo, estoy tocadísimo Equipo, estoy tocadísimo Estoy rotando Chill, 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 equipo Chill Madre mía, madre mía, chicos No No, ya no queda nadie de mi equipo Por favor, no me digas eso ¡Vamos equipo! ¡Yeah! Bueno, let's go Entrando a la cuenta de Claudia Dime que sí Dime que sí Dime que sí, chicos La tenemos La tenemos ¡Eh, la tenemos! ¡Eh, la tenemos! ¡Sí, señor! Vamos a salirnos Porque si no A ella se le echa del juego totalmente Y explota todo ¡Pero la tenemos! Regané el otro, Claudia Pero ahora mismo Dos rondas El que gane Se queda con todo Eh, ¿cómo que con todo? Yo solamente te digo Que puedes conseguir La maldita skin de... ¡Oh, oh, oh! No, no, no La maldita skin de TheGrefg ¡Tú lo quieres! ¡Porque ya sí! ¡1-0! Si no ganas esto No vas a abrir el sobre ¿El sobre? ¿Pero cómo no voy a abrir el sobre? ¿Pero qué es lo que hay en el sobre? Harta Tranquilízate, Claudia Tranquilízate ¿Qué vas a flipar? Me manda una caja Con un sobre el niño Y no me deja abrirlo ¡Venga, Claudia! ¡Let's go! ¡Qué fácil, Claudia! ¡Vamos! Es que ni me... Claudia, Claudia ¿Sabes que tengo tu cuenta, verdad? ¿Qué cuenta? La tuya, la de Claudia MR ¿Cómo vas a tener tú esa cuenta? ¿Quieres que te lo demuestre? Venga ¡Mira, Claudia! Pero seguro que es tu cuenta ¿Te quieres la cuenta? ¿Cojones? ¿Te quieres la cuenta? ¿Cómo tienes tú mi cuenta? ¿Quieres que te gaste En los 1900 Vamos ahora mismo Con el código Harta No, no Código Harta ¡Let's go! Mira, te puedo comprar esta Mira 3, 2, 1 ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! Harta, estás de coña O sea, estás de coña ¡Estás picado! ¿Qué coña estás haciendo? Bueno, Claudia Ahora que te he troleado un poquito Te paso la cuenta Que le he puesto un nombre Súper especial Y que te define muchísimo ¿Cómo que se llama la cuenta Claudia La Pringui? Pues lo que te define, ¿no? ¿Sabes quién único pringui eres tú? Bueno, Claudia Aquí no se trata de hablar de pringados Porque si empezamos a hablar de pringados Los pringados no pueden hablar de pringados Así que, Claudia No hables de ti misma Y métete ya de una vez en la cuenta Que tienes la skin de TheGrefg ¡Seguro que la tengo! ¡Vas a flipar! ¡Métete, Claudia! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Claudiet, Claudiet! Eh, ¿cómo que tengo yo esta skin? Mira, mira, mira Cómo evoluciona ahí al último nivel Mira las bolas ¿A ti te gustan las bolas? Eh... Yo lo que quiero saber es Cómo has conseguido esta skin Claudia, mi regalo Es mi regalo ¿Cómo lo hayas conseguido? Realmente Me he silenciado, chicos Realmente esa es la cuenta de mi padre Que me regaló Y le he cambiado de nombre Blablabla Blablabla Lo que me ha costado simplemente hacer, mandarle esto Mirad, vale, es una, mira Y detrás hay un textito Bueno, se ve al revés, ¿no? Bueno, léelo, tú léelo Lee el textito, a ver, enseñalo a la cara Claudiet, Claudiet Claudiet, Claudiet, se nota que está escrito por mí, tío No te esperabas que supiera la dirección Pues tu familia estaba conmigo Y has sido troleada ¿Cómo? Pregúntale a tu madre cuando quieras Esto lo ha organizado tu madre, sobre todo, ¿eh? Yo no te digo nada y te digo todo Pero bueno, Claudia, te quiero decir que Tu cuenta de verdad me la quedo yo, ¿vale? No, 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 no Bueno, Claudia, nos vemos Venga, me salió de la llamada Let's go La cuenta de Claudia ahora es mía Simplemente comentad en los comentarios un sí o un no Si queréis que se la devuelva o no Muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros, dale un pedazo de like Ruso fuerte a la pantalla, no olvidemos superar a GameFer En suscriptores, así que suscríbete que es totalmente nefátil Y ahora mismo yo me voy porque tengo que bailar pasos rusos No, 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 no